Muy buenas y bienvenidos de nuevo amigos y amigas, espero que estéis muy bien y pedazo de desafío que nos han puesto de Sam Fisher del Splinter CL, increíble, encima con referencias a Solid Nega, impresionante amigos y amigas. Y creo que ahora es el momento de aclararos algunas dudas, repasar todo el contenido que han puesto, gratuito, el Season Pass del año 2 y todo. Lo primero, el desafío va a estar 35 días, vale, más de un mes, no os preocupéis, acaba de empezar, lo digo porque para poder jugarlo necesitaríais ser level 30, vale, los desafíos se hacen a partir de level 30, con lo cual si acabáis de comprar el juego, tenéis muchas ganas de jugar este desafío y todo, no os preocupéis Es porque tenéis un mes, o sea que podéis disfrutar del juego tranquilamente, en un mes os va a dar tiempo a pasaros el juego, subir a level 30 tranquilamente y hacer el desafío y el tito os va a ir recordando como hacerlo de mil maneras, sencillas y todo, a partir de ahora, o sea que no os preocupéis, vale, requerimientos, ser level 30 y hacerlo antes de 35 días que son muchos. Con eso, con este desafío podríamos conseguir las gafas, recordad que lo hicimos ayer, os pondré la descripción en el link, las gafas tienen una animación y un sonido especial que también tienen el mismo sonido y la misma animación y el mismo filtro, también un filtro especial, recordadlo, las que se incluyen en el Season Pass, vale, que son las gafas de pago, ahora hablaremos de eso. Pero en el desafío este vamos a poder conseguir unas gafas gratuitas, vale, un parche de echelon, con el desafío de la comunidad, que es simplemente matando soldados en las provincias, vale, sin que te vean. Y luego en el desafío de la fuerza operativa una caja gratuita, que eso sí que es importante, recordad que tenéis que formar parte de una fuerza operativa que te unes en la Ghost Recon New World, vale, entras en la Ghost Recon New World con tu navegador y ahí buscas la fuerza operativa que sea, recordad que tenemos tres por ahora, el Squad del Tito, el Squad del Tito 2, el Squad del Tito PS4, vale, y tenemos el Discord de la familia en la descripción también, para que podáis buscar gente para jugar en línea o Discord de otras plataformas o lo que queráis, hacer amigos y todo, vale. Esto en cuanto a los desafíos, vale, ya queda claro. Ahora vamos a hablar de el parche, de las notas del parche, que por cierto, siempre decir 16 GB de parche, telita, siempre me preocupo por los de Xbox y los de Playstation 4 de donde vais a sacar discos duros. Si los de PC ya tenemos problemas, siempre tenemos que ir aplicando los discos duros, si queremos tener muchos juegos instalados, los de las otras plataformas, de verdad, alucinante. Bueno, esta actualización es gratuita, es la primera de 4 que va a haber este año, es totalmente gratuito, vale, lo que es la misión del Splinter Cell, que por cierto, se va a quedar para siempre, vale, la podemos repetir las veces que queramos. Lo único que no podremos conseguir es las gafas, haciéndola si esperamos más de 35 días, vale, pero es un mes y pico, o sea que tranquilo, vale. Luego, una nueva clase para el PvP, la clase Echelo, vale, Sam Fisher, la clase de Sam Fisher, que también es gratuita, lo único que hay que desbloquearla con puntos de prestigio, jugando mucho Ghost War, mucho PvP. La podéis conseguir de forma gratuita comprándoos el Season Pass 2, que os daría acceso a esa clase directamente, no tendréis que desbloquearla, y a todas las clases que saldrían para PvP este año, vale. Eso, lo primero que tenemos con el Season Pass del año 2. También han incluido nuevas armas y nuevo aspecto de Sam Fisher, ok. Estos aspectos por ahora son exclusivos, con lo cual solo se pueden conseguir con el Season Pass del año 2, que no tiene nada que ver con el Season Pass del año 1, y no nos lo van a dar por tener el Season Pass del año 1, vale. Hay que comprarlo aparte, valorado unos 30€, con el descuento de Ubisoft se nos puede quedar unos 22€, o cuando lo pongan en clave, si os esperáis un poco por ahí en las webs, lo podéis sacar más barato. Porque pensar que no incluye contenido PvE en expansiones ni nada, este Season Pass, vale. Lo que incluye es acceso anticipado a las clases PvP, vale, incluye el Carambit, FRAC el cuchillo de Sam Fisher, FRAC con nueva animación para ejecutar. ¡Zasca, zasca! Realmente son los guantes, como pasa con el Depredador, al equiparte los guantes tienes el cuchillo, que solo lo ves al ejecutar, vale, al hacer una ejecución, lo ves que lo matas con ese, vale, con una ejecución especial. Luego también nos darán el fusil C4000, ya sabéis, el fusil del Splinter Cell de Sam Fisher, muy guapo. El aspecto de Splinter Cell, por supuesto. El diseño, la pistola, ya sabéis, el diseño del arma de la 5-7 Blacklist. El atuendo de Splinter Cell, que también incluye el movimiento cuerpo a cuerpo. Dos nuevas gafas de visión nocturna con un filtro propio. Estas son las que tienen el filtro propio, las que nos dan el desafío. Lo que tiene es el sonido y la animación. Que se bajan y... Cuando las bajas hace... Pero, y estas, estas dos que nos dan, nos dan con la animación, con el sonido y encima un filtro especial de Splinter Cell, vale. O sea, dos gafas nuevas y tres camuflajes nuevos de arma, vale. O sea, con el Season Pass, aparte nos dan ocho cajas de pago de la tienda. Merece la pena el Season Pass y tal. Cuando baje de precio, si queréis probar las armas y jugar las armas en la campaña, sí, en principio, sí, pero no a la vez. Porque realmente... O sea, por ejemplo, si acabáis de empezar el juego, estaría muy guapo porque podéis volver... Podéis empezar a jugar todo el juego de Sam Fischer, con las armas de Sam Fischer y plan, plan. O sea, si ya lleváis, como nosotros, a lo mejor un año jugando y ya os habéis pasado la campaña mil veces y tal. Igual ahí te lo piensas un poco más. Pero igual mola, o sea, igual nos tira. Igual nos tira, pero siempre a buen precio, vale. Tenta euros igual se han pasado un poco para no tener nuevas expansiones para mi gusto, vale. Pero, cada uno a su disfrute. Eso es lo que incluye el Season Pass. Ocho cajas de pago, vale, para conseguir cosas de la tienda. Que podemos conseguirlas haciendo los desafíos, realmente. El atuendo de Splinter Cell con las armas de Splinter Cell, de Sam Fischer con el cuchillo y las gafas, vale. Se acabó. Y acceso anticipado a todas las clases de PvP sin tener que desbloquearlas, vale. Que eso es algo que si jugáis al PvP sí que os interesará, vale. Si no tenéis puntos o lo que sea, aunque si tenéis puntos pues tampoco os interesará. Porque como las van sacando entre una o dos cada mes o cada dos meses, pues os da tiempo si jugáis mucho a desbloquearlas. Pero, eh, a vuestro gusto, vale. Pues eso es el contenido. Aparte, este parche, vale, ha incluido muchos cambios en las clases del Ghost War. Como al médico le han quitado las granadas y le han puesto las flashbacks y todo eso. Ahora lo miraremos, vale. Pero han puesto un nuevo desafío que es el que os he hablado al principio. Eso es gratis. Eso viene con el parche, es gratis. Tenéis el juego, es gratis. Si sois level 30, podéis jugarlo y se va a quedar para siempre. Igual que pasó con el Depredador. Bueno, recordáis en Caimán es que tenéis la misión para repetirla las veces que queráis. Pues vamos a poder ayudar a Sunfisher las veces que queramos. Eso no hay ningún problema. ¿Vale? También han puesto algo muy importante. La personalización de las sillas. Recordad que en el juego vosotros jugáis con tres bots. Con tres sillas. Tres monigotes que lo manejan la máquina. ¿Vale? Que vosotros sois lo que les decís. ¿Disparar? O hacéis el disparo este sincronizado. ¿No? Pues ahora podemos entrar. ¿Vale? Y configurar. Ya lo configuraremos ya nuestras sillas y todo. Haré un vídeo. No os preocupéis. Pero ahora podemos entrar, editar aspecto y editar el aspecto de nuestras sillas. ¿Vale? Y usar los iconos también tanto para nosotros como para nuestras sillas. Y poner que uno sea Bowman. ¿Vale? Que el otro sea Splinter Cell, Sunfisher. Que el otro sea... Pues yo que sé. Que el otro sea Tachanka. ¿Vale? Pues esto también lo han puesto. Luego han puesto cuatro nuevos mapas en el Ghost War. Todo esto es gratuito. Lo del Season Pass ya ha quedado claro lo que añadía. Todo esto es gratuito ya. Cuatro nuevos mapas y un nuevo modo de juego en el Ghost War. En el PvP. Que también es gratuito. Del Ghost Recon Willards. Que no está nada mal. ¿Vale? El nuevo modo de juego se llama Sabotaje. Y se trata de... Por ejemplo, hay un camión con un radar. Y vosotros tenéis como enemigos ir a hackearlo. Y los que defienden tienen que mataros e impedir que lo hackeéis. ¿Vale? Tienen cuatro nuevos mapas. Muy chulo. ¿Vale? Está la librería. Que es este mapa. Muy chulo. La verdad. Rocha. También muy chulo. Molaría un modo en estos... Que de repente digan. Vale. Vamos a poner... Pues como en el counter. ¿No? Un TDM. Un todos contra todos. ¿No? O un Team Deathmash. O lo que quieran. Y... O uno de conquista. Trozos de conquista. De defender posiciones. Con respawn. Las partidas. Eso. Que cuando han muerto los cuatro del equipo. Se acaban. Está bien. Es muy táctico. Muy chulo. Pero molaría también las otras opciones. Creo yo. Ahí que podamos jugar. Y volver a morir. Volver a salir. Volver a morir. Volver a salir. Tú, tú, tú. Hay que llegar a 2.500 puntos. Pero eso es mi gusto. ¿Vale? También han puesto el... Train Yard. ¿Vale? Este. Otro mapa. Y otro mapa. Unidad FOP. ¿Vale? Cuatro mapas. Nuevos gratis. Y un nuevo modo. Y una nueva clase. La clase Echelon. De Sam Fisher. Que lleva las armas. ¿Vale? Si queréis probar las armas. Y no queréis comprar el Season Pass. Podéis desbloquear a la clase Echelon. Y jugar con su... Con sus gafas. Con filtro especial. Con su arma. Con... Todo súper guapo. Ah. Y la Think Mini también. Hola. Cinco mapas al final. Me he descontado. Cinco nuevos mapas. ¡Uh! ¿Veis? Esta es la nueva clase. De Sam Fisher. Con las gafas. Que desbloqueamos en el Season Pass. Si queremos para la campaña. El arma. La C4.000. Que la desbloqueamos. Si queremos para la campaña. Con el Season Pass. Eso sí que es de pago. Todo eso sí que es de pago. Y esta clase. ¿Vale? Lo que tiene es que. Cuando se activan las gafas. Las gafas mandan un pulso. ¡Pum! 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 Y va detectando a los enemigos cercanos. Y llega a Sam Fisher. Y le hace por el culito. ¡Ta-ta-ta-ta-ta! ¿Vale? Súper bueno. Esta... Y encima. Claro. En situaciones de mala visibilidad. Los ve de lujo. Una pasada. Son como las gafas térmicas. Que tuvieron que quitar. Para todas las clases. Porque eran muy chetas. Pues ahora se las han puesto a este. Pero mejoradas. Y al... ¡Brutal! En cualquier caso. El alcance de la habilidad. Se reduce drásticamente al moverse. Así que probablemente se quietos. Para sacarle el máximo partido. Cuando te mueves. ¡Pum! Los pulsos te revelan. A menos distancia. Cuando estás quieto. ¡Pum! ¡Pum! Los ves a más distancia. Entonces ya ¡Pum! Los detectas. Cuando sabes dónde están. ¡Tu-tu-tu-tu! ¡Pam-pam-pam! Te vuelves a quedar quieto. ¡Pum-pum! Es un poco con perrojo. ¡Ja-ja-ja! También tiene unas nuevas minas de proximidad. ¿Vale? Que puede dejar minas de proximidad. Dice. Va, viene por aquí. Pues te pongo la mina aquí. ¿Vale? Y ¡Pum! Y mueres. Muy bueno. Eh... Y luego los cambios que os digo. Al médico le han quitado las granadas. Las minas. Perdón. Le han puesto las granadas pegadoras. Al técnico le han sustituido. El C4 por las minas de proximidad. Al cabecilla le han reducido el daño que causa con la ACR y la AK-12. Para igualarlos y equilibrar la clase. Bueno. Se supone que el cabecilla tenía que tener alguna ventaja. Bueno. Eh... Pero bien. Bien. No sé. Bien. ¿No? Bien. ¿No? Bien. No. Hemos incluido una nueva ventaja para el tirador llamada munición de punta hueca. ¿Vale? Munición de punta hueca para el tirador. ¡Pam! Para que haga más daño. Atraviese menos. Pero haga más daño. ¿Vale? Eh... La munición de punta hueca inflige daño por hemorragia durante 90 segundos cada vez que impacta una bala. Si el enemigo ya sufre ese efecto, cada bala que impacte reinicia la duración. Tú le pegas un tiro. ¡Pam! Le dejas el desangrado. ¿Vale? Le haces más daño ahí. ¡Pam! 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 Y si le vuelves a meter. ¡Pam! En esos 90 segundos se resetean. ¡Pam! ¡Pam! O sea que... Muerto. Y punto. ¿Vale? Eh... La clasificación. Disminución en la clasificación. Hemos añadido a la disminución en la clasificación que se aplicará a los jugadores que dejen las partidas. ¿Vale? Ya sabéis que como hay muchos problemas de que la gente deja las partidas, cada vez están intentando poner más penaltis. ¿No? Más... 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 Más disminución. Que si tú te vas yendo vas a perder puntos. ¿Vale? Con lo cual vas a ir bajando de nivel, de prestige y de todo. O sea que he estado también... ¿Vale? También ha aumentado la cantidad de recompensas de prestigio que se recibe al final cada temporada. ¿Vale? Para que a la gente le merezca más la pena jugar. En la mina de proximidad han añadido un nuevo tipo de explosivo. ¿Vale? El que usa Sean Fischer. El de los agentes de Fort Echelon. ¿Vale? Sean Fischer. Eh... Que es muy similar al C4. Puede irse a las paredes, a otras superficies y explota cuando detecta un enemigo cerca. O sea... Brutal. O sea... Ahora, ahora, la pones en el techo. Encima de una puerta. ¿Vale? Pum. Y cuando entra el tío no la ve ni de broma. Pum. A no ser que tenga lo de detección de minas. Hasta luego. Han reorganizado la página de tutoriales para que sea más fácil. Ya sabéis, por si habéis empezado hace poco, tenéis los tutoriales que os diré algunos truquitos. ¿Vale? Tanto en el Ghost War como en el modo normal. ¿Vale? Han corregido un montón de errores. ¿Vale? Pues muy bien. Está bien. Mirad toda la lista de errores que han solucionado. Cosa que está muy bien. Mirad. Sigo. 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 Y sigo arreglando errores. Ta-ta-ta-ta. Se ha solucionado un error por el que la clase Acechador tenía la etiqueta desprevenido al ser marcado por abandonar la zona segura de extracción. Pff. Se le ha solucionado un error en el modo de extracción. Para que los iconos de los marcadores de objetivos y la jaula de los PNG no se inhabilitara al desactivar las opciones de HUD. O sea que quitabas el HUD y no podías abrir las jaulas ni nada. Muy bien. Por Ubisoft. Se ha solucionado un error por el que faltaba la etiqueta desprevenido. Se ha solucionado un error por la página de la tienda de cajas de batalla por la que no se actualizaba correctamente un texto que indicaba que el usuario aún no había abierto alguna caja. ¿Vale? O sea que igual tenías alguna caja sin abrir y no te salía revisarlo por si acaso. ¿Vale? Eso es importante. Se ha solucionado un error porque los jugadores podían marcar dentro de la área afectada con el humo del guerrillero que se supone que no se podía marcar. O sea que el guerrillero no valía para nada. ¿Vale? Hasta ahora. ¿Vale? Se ha solucionado un error por lo que los efectos de sonora de la ballesta del buscador no se replicaban para compañeros y enemigos. ¡Hola! ¡Hola! Pues es la gracia. Es súper silencioso. Ahora te oye en la cuerda. ¿Vale? Si estás cerca. A lo mejor ahora te oye en demasiado y ya no sigue para nada. Se ha solucionado un error porque el jugador no sufría daños de minas después de ser reanimado por el drone médico. Está bien. ¿Vale? Bueno y así sigue, 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 sigue. En PC se ha mejorado un 10% el rendimiento de la GPU de AMD. ¿Tenéis AMD? ¿Vale? Se ha solucionado un error por el que no se mostraba una pared en el mapa instituto al mirarla desde lejos. ¡Ah! 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 Si la distancia de renderizado estaba configurada como media hora. Esas típicas trampas que usa la peña. Como bajar las texturas para que desaparezcan las hierbas o eso. Las distancias para que desaparezcan paredes porque no te las carga el juego y tal. Y tú. ¡Hola! El multijugador super cheto. Se ha solucionado un envidio por NVIDIA Freestyle. Freestyle para que los jugadores ajustaran los filtros para aprovecharse indebidamente de ciertas ventajas durante la noche. Se ponían lo de Freestyle, se ponían la visión nocturna en la NVIDIA GeForce. Aunque el juego o lo que sea no te dejaban y tú lo veías como si fuera de día. Como siempre. Ya os digo que es que hoy en día en el PvP no te puedes fiar porque la peña usa todos los trucos. Que eso lo usábamos antes también. Poníamos el brillo a tope. ¿Vale? Y así se veía todo de lujo. Que no han descubierto petróleo ni nada esta peña. Cooperativo. Se han solucionado problemas sonoros. Que no se mostraron en el parche de Rabbids. Ya ves, faltaban algunos textos en algunas armas. Algunas armas bloqueadas no redirigían al usuario desde la página del armamento a la tienda. Esperemos que se haya solucionado ya que al crearte una nueva campaña no podías usar las armas. O sea, no podías desbloquear las armas ni nada. Te dejaba bloqueado con cuatro armas o lo que sea. Se ha solucionado un error porque la PP19 verdugo mostraba un modelo diferente de silenciador en la página que en el armamento. Eso mola. No se informaba correctamente de las condiciones de activación del potenciador de Tier 1. Blah, blah, blah. Error en los iconos. Jugador contra el enviador. Error en los iconos. Y ya está. ¿Vale? Pues nada amigos y amigas. Este ha sido el parche. Lo importante. Desafío de Samfisher. Activo 35 días. Si aún no sois level 30 no os preocupéis. Disfrutad del juego. Ya tendréis tiempo y en el canal del Tito tendréis como hacerlo de mil maneras. Armas, cuchillos, carambit, C4000 y aspecto de Splinter Cell con dos nuevas gafas con animación y sonido y todo especial. De pago. Por ahora solo es conseguible a través del Season Pass del año 2 que nos da acceso también a las clases de PvP cuando vayan saliendo. En este caso ha salido la nueva clase Echelon que es la de Samfisher. Solo jugable en el PvP. ¿Ok? Y 8 cajas de batalla gratis. Punto. ¿Vale? Punto, punto, punto. Punto. ¿Vale? Cosas gratuitas. La misión que se va a poder repetir para siempre. Los 5 nuevos mapas de PvP. El nuevo modo de PvP. O sea, casi todo es gratuito. ¿Vale? El Season Pass lo que te da es ventajas como que puedas jugar con el aspecto de Samfisher en tu campaña. Con tus armas. Con todo de Samfisher y del Splinter Cell. ¿Vale? Super chulo. 8 cajas gratis que igual no te ibas a comprar pero ahí las tienes gratis. Y si juegas al PvP sí que normalmente te interesa por las clases. Solo por las clases. Por tener acceso. Nada más. Y poco más amigos y amigas. Esto ha sido las notas del parche con el Tito. Espero haberos aclarado dudas. Cualquier duda pues ya sabéis. Uniros al Discord. Preguntadlo en los comentarios. Lo que queráis. Pero lo importante es suscribiros. Pasadlo genial. Y nos vemos en los próximos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.